Aquí tenemos una mototaxi tuneada de color blanco, se ve elegante los cachetes, tiene una como unas escamas, se ve bien el acabado de las escamas, ahí están sus parlantes para la buena bulla, ahí está el alerón y el tapabarro de la llanta, ahí están las super escamas, se ve elegante el acabado, tiene bonito detalle, esta es la parte frontal, tiene los faros pequeños polarizados, en el otro lado también tiene su escama, ahí está su alerón, los parlantes para la buena bulla, una mototaxi tuneada blanco con negro, ahí está el alerón, toda la fibra de color negro, sus parlantes, el tapabarro que cubre la llanta trasera, excelente diseño, tiene una buena pinta la tuneada que tiene la mototaxi, ahí están las escamas en la parte delantera, el alerón, palanca del retroceso, sus parlantes, la fibra de color negro, la tuneada del guarlafango que cubre todo el aro ancho, así es el diseño, tiene un alerón en el techo, el tablero es pintado de color blanco, su autoradio, el timón de color blanco con negro, ahi están los famosos parlantes, cinco parlantes, ahi esta su aro ancho, se ve elegante el diseño, y esta es la parte posterior, una mototaxi blanco con negro. La mototaxi, 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 la mototaxi ¡Gracias!